buenos días buenos días colegacias como andamos espero que bien a gusto feliz domingo para todos de feliz dominguito para todos los escritores ahí vamos ahí vamos aquí les comento que acabo de tirar mi carga acá en la isla de nueva york ya vamos para al lado de de los Bronx yo creo antes que se me junta el tráfico le quiero mandar saludos este a eliazar cortes de aguascalientes méxico también para jesús magaña de monterrey nuevo león y este chavalón también este en la casita no aquí de donde andamos que andan haciendo estos a ortiz tracking del estado de morelos para ortiz tracking también este para alberto pérez de chicago de la ciudad de los vientos y este chavalón no sé cómo se llama pero sale como niño sin amor de los ángeles de california saludos para todos ellos no saluditos saluditos y aquí además para enseñarles no este es el 295 295 a ver si no se mueve mucho aquí les comento que llegué anoche y había mucho tráfico a ver si ahorita que cómo nos va ahorita está rico delicioso el clima es el track net aquí el track net drones que va a pasar por el puente este que sigue lo otro se lo quería enseñar pero estaba me tocó la hora de tráfico más pesadito y ahorita venimos aquí con todas las calmas con toda la actitud relajadito relajadito cuando descarga uno ya se pone más suave les comento ya quitamos la presión ya la carga ya se ya se quedó así que para que mañana nos paguen no nos paguen el billetillo hay bastante tráfico vamos a ver aquí donde están entrando la línea blanca sólida no se le deben de pasar no la están respetando la están respetando ahorita el rojo ya se la brinco a ver no si la respetó como que quiere como que quiere pero no como la miran anoche me tocó pasar por aquí en cualquier puente hay que cambiarnos porque dice que que pagan efectivos acá no la derecha ahí vamos mira ya sacaron los barquitos a gusto está aquí al lado está manhattan no creo que lo alcancen a mirar pero pero bueno aquí venimos ahora casi casi bien siendo un freebie no no tengo un tema así en específico pero en uno de los comentarios de un chavalón aparece nuevo no estaba comentando que 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 anda con las básculas porque mucha gente pues tiene el temor de entrar no pues no debe de haber no tiene por qué haber temor no siempre y cuando vengas en regla que traiga todo en regla que sepas que el que el camión esté en buen estado en una buena condición no tiene por qué haber problemas lo único pues que te quitan tiempo no te quitan tiempo y si traes algo malo pues si este te va a costar un poquitillo no pues a dependiendo si eres dueño operador pues sabes a lo que te tiene si eres chofer asegúrate que tenga la carta de responsabilidad que se le da al chofer que muchos patrones no quieren no porque no les conviene pero si tienes la carta de responsabilidad el cualquier desperfecto mecánico se le va al dueño del del troque no quiere esas casitas ahí con su playita no y para me imagino para poner sus sus botecitos a gusto y ese es el detalle chavalón de las básculas no no tiene por qué haber temores no más que como le digo si sabes que andas mal pues es donde ya el que está pasando el detalle es uno no 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 ellos ellos no más ese es un trabajo que ellos tienen que hacer no un trabajo que ellos comen que les toca hacer además que la gente que pone pausa porque aquí no no puede estar deteniendo nada esperenme ya cruzamos el el tol no más que lo comento que tiene que uno a soltar el teléfono todo porque me han comentado que estos mismos chavos a lo mejor tienen este no puede nada bueno pues a ver denme chance denme chance vámonos tengo que cruzar porque nosotros vamos para donde dice prom y el traficito que hay el traficito de domingo así hecho a lo no posible comentar no lo de la báscula ese es el detallito no este ese es el detalle de las básculas en dependiendo no si también uno acá afuera y hay policías que la verdad se se pasan se pasan pero pues si sabes que trae todo al corriente no tiene por qué preocuparte no no tiene por qué preocuparte este yo tengo rato que no entro casi a básculas en este viaje si me tocó cruzar mi pripa no sé por qué no ha funcionado tengo que checarlo si la próxima báscula que pase no me no me da verde no me da rojo no me da nada voy a tener que hablar a pripa para que me lo chequen pero si este es el único detalle no 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 tiene no por qué asustarse no si es que sabes que lleva todo al corriente no tiene por qué así que ese es el detallito de las básculas qué bonito domingo aquí estamos saliendo y nos estamos corriendo con suerte pero creo que ya llegando al a lo que es el 95 nos va a tocar el tráfico así como este nos va a tocar el tráfico documento que me voy para allá para para nueva york pero ando un poco cansadito no creo que se me olvidó leo lo del saludo pero me gusta que si va a la ciudad y no voy a ir a la ciudad pero ya ya tengo ganas de ir para allá a ver si para el próximo agarramos uno uno derechito para para la marqueta no no se me olvidaron los saludos esos más que si me acuerdo que dijiste si vas a la ciudad manda los saludos nos vamos a esperar así es están los pronunciados aquí vamos saliendo de la gran urbe de acero está caliente el comento está como 91 está calientito pero lo bueno que el aire todavía no se siente tan caliente es lo bueno que no se siente tan caliente en la mañana les había hecho un vídeo ahí donde entré te tienes que meter de reversa desde la calle hacia la izquierda a la izquierda y luego llegas a tope y otra izquierda y luego los daques están a la izquierda según yo estaba tomando vídeo no según yo pero oh my god según yo aprendí el vídeo y no por 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 extrañas razones no sé no no le piqué record ya nos tocó el tráfico iré pero no mucho además son como creo que son como unas cuatro o cinco millas pero como les comento vamos para afuera así que no no hay problema relajaditos relajaditos tenemos todo el día para correr las próximas bueno saliendo son que como siete ocho nueve diez o sea póngale unas doce trece millas para llegar donde me voy a quedar para pedir una comidita china o o ir al restaurante mexicano es un chavo de puebla si no me equivoco y cocinan rico no te traen la comida al troque pero a mí no me gusta eh les comento no me gusta este comer así que me traigan la comida que se enfríe un poco cuesta comerla calientito luego pues ahorita como vamos a hacer las horas tenemos chanza de aventarnos este unas modelitos no que ahí las tienen veces el chaval o no siempre las tiene unos modelitos para el calorcito así que como la ven aquí tranquilito tranquilito ah con razón se me hace conocido ahí arriba porque es creo no 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 es no 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 bueno me entró la loquera eh de hacer el video así sin 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 poner un tema en concreto pero bueno bueno colegas pues aquí les voy a dejar este pequeño video ¿no? feliz domingo y gracias a todos los suscriptores por comentar dale like no se les olvide ¿no? comentar dale like ahí estamos pendientes de raza a gusto feliz domingo y gracias por todo el apoyo ¿eh? y gracias a todos esos nuevos suscriptores gracias a a Kiki Ruchillo por el apoyo Ulises Esteloso a Sergio Méndez Chazán gracias a todos ellos ¿no? por por este echarme la la mano ¿no? de ahí de comentarnos en sus respectivos canales ¿no? y ahí estamos pendientes chau chau bye bye